No puedo olvidar Esa esencia que llevas en tu piel Y la suavidad de tus manos Tocándome, acariciándome No sabes como me duele El no tenerte aquí conmigo Mi vida es un martirio Desde que no estás Es que no puedo olvidarte Quiero tus ojos frente a mí Es que no puedo aguantarme Necesito tenerte aquí, baby Es que no puedo olvidarte Quiero tu aliento pa' vivir Es que no puedo aguantarme No puedo borrarte Mi tiempo se acaba y me siento morir Es que no puedo olvidarte Quiero tus ojos frente a mí Es que no puedo aguantarme Necesito tenerte aquí, baby Es que no puedo olvidarte Quiero tu aliento pa' vivir Es que no puedo aguantarme No puedo borrarte Mi tiempo se acaba y me siento morir Yo sé que nos volveremos a encontrar Yo sé que tu corazón no puede olvidar Yo sé Que los momentos malos y felices No lo apartas de ti Yo sé Que los momentos malos y felices No lo apartas de ti Llamo a ti, llamo a ti, llamo a ti Solo mil veces Pero tu rechazo me mata Y sigo pensando en mi cuarto Cuando te ves a la noche en tu casa Estaba sabiéndote Y me decidiste a mi abrazándote Es que no puedo olvidarte Quiero tus ojos frente a mí Quiero tus ojos frente a mí Es que no puedo aguantarme Necesito tenerte aquí, baby Es que no puedo olvidarte Quiero tu aliento pa' vivir Es que no puedo aguantarme No puedo borrarte Mi tiempo se acaba y me siento morir Es que no puedo olvidarte Quiero tus ojos frente a mí Es que no puedo aguantarme Necesito tenerte aquí, baby Es que no puedo olvidarte Quiero tu aliento pa' vivir Es que no puedo aguantarme No puedo borrarte Mi tiempo se acaba y me siento morir Yo sé Que nos volveremos a encontrar Yo sé Que tu corazón no puede olvidar Yo sé Que los momentos malos y felices No lo apartas de ti Yo sé Que nos volveremos a encontrar Yo sé Que tu corazón no puede olvidar Yo sé Que los momentos malos y felices No lo apartas de ti Ling Resencia musical Carrillo Producciones Yeah Baila World Music Entertainment Giro Ángeles Mister Panduro Feeling Music En el beat Canta Javier y Nene Gangster Beat En el beat comb software No rent ni siquiera Queance suite Em laughing Noly De��는 A A A B Gracias.